Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Os traigo el resumen de los mejores momentos de lo ocurrido en el capítulo 72 de Yali Chapkini. El episodio comienza una semana después de la muerte de Orhan. Todos están velando al fallecido, pero cuando las personas comenzaron a decir cosas del fallecido y de la buena relación con su padre, Gulbun entonces explotó, y frente a todos dijo que la relación que llevaban Orhan y su padre era tan especial que su marido no pasaba un día sin sentirse inútil. También le dijo a Halis directamente, delante de todos, que estuvo constantemente humillando a su hijo y que diga lo que quiera ahora, que Orhan ya no lo podrá oír y no podrá hacerle daño. Y vemos como Ferit se la lleva, Gulbun está destrozada y Seiran quiere acompañarlos, aunque finalmente Seiran espera a Ferit en su dormitorio por petición de Ferit que quería estar solo con su madre. Seiran se va con Zuna a la habitación, y allí vemos como Seiran le cuenta como en la consulta de la psiquiatra, se encontró de sorpresa con Tarik y le dijo que encontró un médico en Londres que está especializado en lo que le ocurre y trata a pacientes como ella allí. Zuna le dice que investiguen, pero Seiran no se fía de Tarik. Y cuando él la llama, Zuna le responde, entonces Tarik le dice que le ayuda a convencer a su hermana, que tiene una cita en junio, que investigará si quiere pero que lo ayudase. Tanto Gulbun como Ferit están destrozados, y por la cara de Ferit vemos como ha tomado la decisión de ser fuerte, e ir contra los que mataron a su padre y contra todos sus enemigos. Le dice a su madre, que a partir de ahora, no arriesgará su vida ni la de sus seres queridos, que no confiará en nadie más que en él mismo y que pedirá cuentas a todos, uno por uno. Después volvemos al momento Seiran y Zuna, Zuna le dice que ella irá con ella a Londres para que se cure, pero que debe de decírselo a Ferit ya, contarle de su enfermedad. Seiran asiente con la cabeza, y le dice a Zuna que está bien, que se lo contará. Y ahora llega un momento fuerte de este episodio, Ferit pone las cosas claras con su abuelo. Le pregunta directamente que si están haciendo algo, que ya hace una semana que fue asesinado su padre. Cuando Halis va a tocarle la mano, Ferit se la quita. Y Halis le dice que entiende sus emociones, pero que a veces hay que parar, que no van a hacer nada, que él es el más preciado de la familia y no quiere que le hagan daño. Ferit le echa en cara a Halis, las muertes de sus hijos y nieto, hermano de Ferit, y le dice que todos se sacrificaron por su apellido. Y Halis lo único que le dice es que ojalá Orhan no le hubiese salvado la vida. Ferit le dice que incluso al día siguiente de salir de prisión su padre, lo trató mal, que volviese a mencionar a su familia, que no tenía ya una familia, solo tenía un apellido inútil. Halis antes de irse Ferit, le dice que cuando tome a su propio hijo en sus brazos, comprenderá cuánto de importante será este apellido para él, que necesitará dinero para proteger a su familia, que necesitará poder. Ferit está devastado, y con Seiran a su lado, llora y habla sobre su padre, y el anhelo que le quedará de él. Ferit le cuenta a Seiran, una conversación que Orhan tuvo con él en el pasado, que hizo que amara a Seiran. Su padre le dijo que le diese una oportunidad a la mujer con la que se iba a casar, que intentara amarla. Ferit dice que entendió cómo su padre lo estaba apoyando en ese momento. Y aunque Seiran debe de decirle a Ferit lo que le ocurre, va a ser complicado para ella decirle ahora en el estado de Ferit. Y Halis como siempre aferrándose a la serpiente Ifakat, le dice que no se preocupe que las cosas ocurrieron porque Hatice no contó sobre Meside, la señora tenebrosa, y Halis le dice que lo ayude con Ferit. Y como si no fuera poco, ahora Halis quiere poner al cargo de la empresa junto a él, a Ifakat, porque ahora se supone que Ifakat también ha leído libros de contabilidad y también sabe de eso. Ifakat claro que acepta alegremente, y Halis la pone como nueva presidenta de la junta. Es increíble esta situación, Ifakat siempre sale finalmente ganando. Pero bueno, no todo van a ser cosas buenas para Ifakat, le llega de repente un mensaje con el video prueba de que ella fue quien mató a su hermana, la adivina. La siguiente escena me emocionó para después otra vez desilusionarme. Vemos como Ferit intenta ver en el ordenador portátil de Seiran lo que estaban viendo Seiran y Zuna justo antes de entrar él en la habitación. Solo llega a ver algo de Londres, pero no ve nada de doctores ni nada. Seiran al verlo se pone nerviosa, pero finalmente le explica que Zuna está pensando en ir a Londres con Kaya, y por eso estaban mirando cosas. Pero Ferit le dice que estaban mirando también una página de una escuela de arte, y cuando Seiran le dice que quería apoyar a su hermana en Londres, que la necesitaba y que había pensado ir primero ella para ir formando un hogar para ellos dos allí también Ferit se lo tomó muy mal, y se enfadó pensando que ella no lo quería apoyar, sino poner por delante de él a su hermana. Y con ese malentendido, Ferit se va de la habitación. Con lo fácil que sería, que Seiran le diga a Ferit sobre su enfermedad y que en Londres puede haber una cura. A Ferit entonces le dolería pero estaría ahí para apoyarla seguro. Justo después vamos con Zuna, está llorando en su habitación y llega Kaya. Zuna de repente le dice que quiere ir con él a Londres y que necesita llevar a su hermana. Entonces ella le cuenta la situación de su hermana y los encuentros con Tarik. Kaya le dice a Zuna que él investigará los doctores de los que habló Tarik, y que no quería que volviesen a mezclarse con los hermanos locos. A la mañana siguiente, la relación entre Seiran y Ferit está tensa. Ferit está molesto con Seiran, no se fía de nadie, y está en modo obsesión con la venganza y obtener poder. Seiran está nerviosa porque ya vio la noche anterior mensajes enviados entre Ferit y Pelin, y vio que Ferit le agradecía, en mi opinión demasiado, que arriesgara su vida por él. Ya en la empresa, Ifakat se incorpora como presidenta, regocijándose de su poder frente a todos. En el hospital, Seiran va a hablar con su doctor para preguntarle sobre el posible tratamiento en el extranjero, y allí vive una situación con un desconocido, que le llevó a reafirmar su pensamiento de que no podía contarle de su enfermedad a Ferit y tendría que irse para no hacerle sufrir. El hombre que se encontró en el hospital se encontraba muy mal porque su esposa estaba muy enferma, y el hombre le dice a Seiran que ver a su esposa así es más duro que la muerte, que no puede hacer nada, aunque ella sufra, que es tan mal. Seiran queda en shock con esa historia, y dice que no puede hacerle eso a Ferit. Y mientras Ferit hablando con Pelin, va a agradecer a su madre, a Serrin que no denunciará a Esme, y de camino a volver a agradecerle a Pelin. Ferit parece querer desahogarse con Pelin, charla con ella e incluso sonríe con ella, cuando ella le cuenta alguna anécdota de pequeños. Pelin incluso lo mira con unos ojos de que casi se atreve a besarlo pero Ferit le quita la mirada, y le cambia el tema. Justo cuando Pelin y Ferit terminan su conversación, llega Esme a casa de Serrin a enfrentar a Kasim y Esme, para decirle que se quede con Kasim si quiere, que todo para ella. Esme se va rápidamente con el señor loco tenebroso en el coche y no sabe en el peligro que está. A continuación vemos una escena en la que Seiran va a la psiquiatra, por lo ocurrido en el hospital, se siente mal. Seiran le habla de la experiencia escucha a un hombre en el hospital, y de que se vio como si fuese su futuro con Ferit, y piensa que no puede obligarlo a vivir eso. La doctora le dice que todos deben de dejar que la gente que les rodea los amen y los cuiden cuando es necesario. Y cuando sale de la doctora, encuentra que Ferit está ahí, preguntándole que por qué fue de repente a la psiquiatra, que sí todo estaba bien. Seiran le dice que sí que está bien, pero que necesitaba ir a la doctora. Cuando Ferit se va, Seiran recibe una videollamada de Tarik, y le muestran cómo tienen a Kaya secuestrado, amordazado y herido por los hermanos locos. En la escena siguiente vemos cómo Esme está en el coche con el señor loco tenebroso y la apunta con una pistola. Mientras en la empresa, Ifakat está preocupada por el video recibido, y de repente llega su sobrina que está dispuesta a todo. Le dice que tiene video hasta de cómo mató a su suegra, y la chantajea diciendo que si no quiere que se sepa todo, tendrá que llevarla a vivir a la mansión Korhan. En este episodio no paran los sucesos al mismo tiempo, mientras Esme y Kaya están secuestrados, Ferit acude a hablar con el condesía, para que le ayuda a obtener poder. A la misma vez, Seiran se reúne con Tarik en un restaurante, por Kaya. Tarik le dice que irá con él a Londres a la cita médica donde la verá el doctor, y si rechaza el tratamiento, le amenaza con matar a su cuñado Kaya, y después a Ferit. No sabemos si finalmente Seiran coge los billetes o no, pero al salir del restaurante, ¿a quién se encuentra Seiran de sorpresa? Nada más y nada menos que a Pelin, que le dice que sabe de su enfermedad. Y finalizando vemos como el condesía le dice a Ferit que si está dispuesto a dejar de lado a todos por hacerse poderoso, que si está dispuesto a renunciar a su amor, entonces él está dispuesto a convertirlo en el rey de Estambul, y escuchamos que Ferit le dice que está dispuesto a todo, que hará todo lo que le diga. Y con esa tensión finaliza el penúltimo episodio de la segunda temporada. ¿Qué te parece? Pienso que han hecho que los personajes de Seiran y Ferit lleguen a un punto de no retorno, tanto Seiran con ocultarle su enfermedad a Ferit, como Ferit con su venganza, harán que los dos aparentemente se separen y puede que hasta la tercera temporada no vuelvan a unirse, después de un lapso de tiempo. Déjame tu comentario. Y la palabra turca que aprenderemos en este avance es, Umutsuzluk, que significa desesperanza. No olvides suscribirte y dale a like, es muy importante para nosotros. Pronto avance uno del episodio 73. Hasta la próxima.